La Junta Vecinal de Loredo y la Asociación de Comerciantes les invitan a disfrutar de su gastronomía. Ven a Loredo. El buen surf en las escuelas de Loredo. La Junta Vecinal de Loredo 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 Citigén cerrando el grupo de la Junta Vecinal de Loredo 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 Y queremos hacer mención especial de la Junta Vecinal de Loredo, del Ayuntamiento de Rivamontán al Mar, del Gobierno de Cantabria, de las firmas Herederos Castillo Pontón, de Cepsa Cudello, de Distribuciones Marañón y de Jardinería La Encina. Ya están los ponis acercándose. Esto es una carrera de exhibición, es una carrera para que las futuras figuras vayan haciendo ya sus primeras armas sobre la playa. Vemos que en estos momentos se acercan, ya finalizan. Mucho cuidado. Ha entrado primero el número 3, número 6, ha caído el número 4, sin consecuencias. Y ahora llega un dorsal que está dado la vuelta y el dorsal número 2, que es Power. Un aplauso a todos estos participantes. Ha sido un susto. Por favor, ya ir saliendo. Y participantes en la segunda carrera de Pura Sangre Inglés. Premio. Excelentísimo. Perdón, Ayuntamiento Rivamontán al Mar, por favor. Vayan acercándose a la pista. Verso a la pista. Suéptimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 1. Gracias. 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 He hecho un chaval. Diego, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues un año más que has triunfado en casa, ¿no? Sí, bueno, un año más. La verdad es que, bueno, llevamos unos cuantos años, unos 15 ya, bastante bien. Pero lo que es en Loredo, el derbi llevaba ya cuatro años sin ganarlo. Entonces, bueno, aunque es verdad que la gente a veces tiene una imagen distorsionada. Habíamos ganado las otras carreras y demás. Habíamos hecho buenas temporadas. Pero el derbi de Loredo llevábamos, la que es la carrera del derbi, cuatro años sin ganarla. Y bueno, pues oye, hacía ilusión. Yo paso la mitad de mi vida aquí en Loredo. Esta es la playa en la que entreno todos los días. Y bueno, oye, pues en casa siempre sabes mejor. Debido a la marea, pues ha habido que estar ahí deprisa y corriendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hoy la marea dificultaba un poquito las cosas. Encima, todo es más complicado cuando tienes caballos que no han pisado la playa. Ya hoy los tres caballos que montaba eran caballos que no habían estado aquí nunca. Esto del oleaje no saben muy bien, no les habían explicado lo que era. Y siempre es más complicado, ¿no? Pues son caballos que están más nerviosos, que vas en carrera y ves que van mirando el mar, ves que van mirando las curvas que son distintas a las de los hipódromos, que es donde habitualmente corren. La primera curva después de meta era entrar con los ojos cerrados prácticamente, un riesgo enorme. Estaba muy mal la playa. Pero al final cuando las cosas salen bien, pues todo te parece bonito. Diego, la primera carrera que ha habido que usar la foto finish y al final, bueno, pues parece que ha habido una reclamación. Habéis entrado, pero por milésimas, ¿no? Sí, ha sido una llegada muy bonita, que en teoría teníamos perdida antes de correr. Porque el otro caballo era el ganador del gobierno vasco, en teoría el mejor caballo de velocidad de España ahora mismo. Mi caballo, Merisí, bueno, era un buen caballo que está siendo el mejor caballo en arena de España, pero sin duda el otro era un caballo de más valor y más difícil de batir. Ha sido una sorpresa poder batirle y además ha sido una llegada muy bonita, cabeza a cabeza. Pero bueno, sí ha habido que recurrir a la foto finish. Al final están los comisarios aquí que vienen del Jockey Club, son los que deciden. Yo tenía claro que había ganado, la verdad. De hecho, lo he pasado y lo he celebrado porque cuando vas encima tienes la sensación de que sabes si ganas o no ganas. Y sabía que había ganado y además no por un morro, sino por una cabeza. Entonces, bueno, ha sido quizá la llegada más bonita del día y me ha hecho casi tanta ilusión como el derbi porque estamos batiendo al que ha sido coronado hace dos meses como el mejor caballo de España y que parecía imposible batirle aquí, ¿no? Y parece que la tercera prueba, la del derbi, ha sido más fácil que ha previsto entonces. Bueno, es un caballo muy nuevo. Es un caballo que ha llegado a la cuadra, está en Madrid, en la cuadra de Oscar Anaya hace mes y medio. Corrió en Sanlúcar, el gran broño en Sanlúcar, estuvo cuarto. Corrió muy bien, un caballo que viene de correr toda su vida en París, en carreras muy buenas. Pero la playa es una incógnita. Entonces, igual que venía el mejor velocista de España y ha perdido, pues no es nada raro que te venga un caballo de un valor tan grande como este y pueda perder la carrera. Sin embargo, bueno, nos deja muy satisfechos, ¿no? Porque ya no solo por ganar la carrera, sino porque hemos visto que hay un caballo muy bueno y que nos va a dar mucho juego los hipódromos en Madrid y en San Sebastián en los próximos meses. Bueno, pues a continuación se va a hacer la entrega de los premios, y aquí tenemos el trofeo de la Junta Vecinal de Loredo, que va a entregar su presidente José Antonio Lastra, la cuadra Río Cubas, donde nuestro protagonista, Diego Sarabia, montando el caballo, consiguió la primera posición en esa ajustada llegada, donde hubo necesidad de la foto finish. Vamos a ver si se acerca algún representante de la cuadra Río Cubas para que José Antonio Lastra, presidente de la Junta Vecinal de Loredo, patrocinadora de esta primera prueba, pueda entregar el trofeo correspondiente. Bueno, pues ahí viene Diego Sarabia y su hija a recoger el trofeo de manos del presidente José Antonio Lastra, que ha entregado el trofeo de la Junta Vecinal de Loredo a Diego Sarabia, que con su hija, que viene también pegándole fuerte, han podido ver ustedes también en esas exhibiciones de caballitos más pequeños, bueno, pues que será el futuro seguramente sin tardar mucho. Gran premio al gobierno de Cantabria, segundo clasificado, Río Cubas, Diego Sarabia, con el caballo Parabac, recibe el trofeo de Cepsa, Cepsa Cudello, entregado por Raúl Tirador, bueno, pues Raúl Tirador, director de la sucursal de Galizano de Unicaja, director de la sucursal de Galizano de Unicaja, entrega también el trofeo a los hijos de Diego Sarabia, también en segundos clasificados, en ese trofeo gobierno de Cantabria. Y ahora va a ser el premio para el primer clasificado, que va a entregar el senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, entrega el trofeo también, a la cuadra Ibaita, caballo que era montado por Cristina Gutiérrez, que fue la ganadora. El senador, bueno, anunciaba la presencia, pero ¿dónde iba a estar el premio? Y ahora va a ser la tercera carrera, trofeo Ayuntamiento de Ribaguntán al Mar. El tercer clasificado ha sido la yegua Olinda de la cuadra de Chávez. La yegua Olinda de la cuadra de Chávez. Lo entrega por una auténtica autoridad, el coronel Airás, don Juan Airás, el jefe de la Guardia Civil de Cantabria. Bueno, por el presidente de la Guardia Civil de Cantabria... ...al tercer clasificado que es cuadra, el sabre, Olinda... La... ...alguien de la cuadra del sabre... ...mira que todos los años nos hacéis la misma, eh... ...es que soy la decha, los de la cuadra del sabre. Mira que tenéis buenos caballos que montáis bien y nos hacéis un venal... ...pero luego es que no nos hacéis un venetero caso aquí... ...y la madre que nos calló... ...cuadra del sabre... ...algún representante de la cuadra del sabre... Bueno, pues parece que no hay ningún representante de la cuadra del sabre para recibir... ...podría casar con el un sabre... ...para recibir el trofeo correspondiente... ...alguien que se apellide Pérez... ...pues nada, se queda sin trofeo... Bueno, vamos a ver si hay más suerte para... ...el segundo clasificado... ...caballo venido de Portugal... ...el representante del grupo Blendio... ...entrega el trofeo al segundo clasificado... ...consexto de 10 cuadras peregrinas portuguesas... ...preparación de Daniel Carvalho... ...la cuadra portuguesa... ...y por fin, ganador, brillante ganador... ...y a continuación el ganador... ...de esta 64 edición del derbi de Loredo... ...trofeo Ayuntamiento de Rivamontán al Mar... ...que ha sido una gana... ...y el trofeo... ...consexto de Miguel Hernández... ...sorto de Miguel Cruz... ...de Ciudad de Martínez... ...y el trofeo... ...la cuadra de Río Cubas... ...y... ...consexto de Miguel Fernández... ...la cuadra de Río Cubas... ...la hija pequeña de Diego Sarabia... ...vistola de Guadal można... Y lo va a recoger la esposa de Diego Sarabia y su hija, los ganadores de este gran premio, de este derbi de Loredo 2021. Concha de la Serna, entrega también el trofeo a la hija de Diego Sarabia. Bueno, pues vamos a continuar con más protagonistas en este especial derbi de Loredo 2021. Bueno, pues disfrutado ya esta edición número 64 del derbi de Loredo, tras la ausencia el pasado año debido a esta pandemia, este año al final se ha sacado adelante. Y buena culpa de ello, aparte de Chiquis, Sarabia y todo su equipo, el Ayuntamiento de Rivamontán al Mar y lógicamente la Junta Vecinal de Loredo. La Junta Vecinal de Loredo, nos encontramos en la playa de Loredo, hoy un día importante para esta junta, para este derbi, para todo el municipio de Rivamontán al Mar. Estamos con José Antonio Lastra, eres el presidente de la Junta Vecinal. José Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues al final que se ha sacado adelante, ha habido que estar ahí de prisa y corriendo debido a la marea. Pero bueno, yo creo que lo más importante es acabar sin incidencias una nueva edición del derbi de Loredo, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, porque tal y como ha venido el día, lo hemos tenido que hacer todo rápido por la marea, pues no tener ningún incidente en estas carreras, pues es un gran trofeo para nosotros. Luego, pues la gente se ha comportado muy bien, toda la gente que ha participado y la gente que ha organizado, desde miembros del Ayuntamiento, gente que nos ayuda, Guardia Civil, Protección Civil y todos, pues ha sido un gran éxito. ¿Qué significa para la localidad de Loredo una prueba deportiva de estas dimensiones, José Antonio? Bueno, pues para la localidad de Loredo esta prueba significa mucho porque los primeros participantes en ellas era una comisión de la Junta Vecinal de Somo y de Loredo y don Luis de la Serna. Y así nació el derbi, el cual llevamos el 64 aniversario y estamos muy contentos con él. Luego es la segunda prueba más antigua de España. ¿Ha habido dudas hasta última hora de si se celebraba este año o no? Pues sí, sí, porque no contábamos con el tiempo, con las mareas y nos concedieron en septiembre porque en agosto era imposible hacer el derbi aquí. ¿Debido a la pandemia? Debido a la pandemia y cómo estaba la playa de gente. Sí, hemos echado en falta porque otros años había mayor número de personas, pero este año al final ha habido gente. Sí, hemos tenido gente, pero otros años nos visita gente de Madrid, País Vasco, de todos los puntos de España. Y claro, hay más participación. Bueno, ¿cómo ha sido el verano aquí en Loredo? ¿La hostelería, los comerciantes están satisfechos? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues dentro de lo malo que venía, pues se hemos librado el verano y yo creo que la gente está contenta. Y bueno, pues esperando que estas mascarillas y esta pandemia ya poco a poco vayamos abandonando, ¿no? Pues hombre, a ver si es verdad que estamos deseando ya de abandonar la mascarilla, pero de momento no se puede. Nos ha dicho un pajarito que la Junta Vecinal de Loredo, que es una de las juntas vecinales pudientes en nuestra región, ha hecho una inversión importante para también acercar más a esa gente de Loredo a que tenga actividades y demás, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, hemos hecho una inversión, porque ya sabes que hay gastos, fiestas y hemos comprado un bajo para que el día de mañana le tenga la Junta. ¿De momento no va a tener utilidad? De momento, pues lo sacaremos a un concurso de ideas y lo destinaremos a la mejor idea, un tema que el bajo... De momento es una inversión. Sí, de momento es una inversión, para que tenga una más el pueblo. Las fiestas de la Virgen de Lata es una de las fiestas, bueno, pues donde más participación ciudadana hay este año, que también han tenido que quedar de esa forma, ¿no? Sí, este año la misa y poco más. Una misa que pudieron ver ustedes en Popular Televisión, con un gran seguimiento, los bolos que también han tenido protagonismo, además una buena temporada del equipo, bueno, pues que está bien patrocinado por la Junta Vecinal de Loredo y, bueno, pues a esperar que en próximos años ya la normalidad vuelva a estar presente y podamos disfrutar mucho más que lo que hemos hecho en estos últimos dos años, ¿no? Pues eso espero y que nos veamos aquí todos el año que viene. Bueno, pues continuamos con protagonistas. En esta ocasión estamos con José Miguel Fernández Veadero, senador autonómico y hoy asistente como miembro del Gobierno de Cantabria a este derbi de Loredo 2021. Yo no sé si será la primera vez o no que asiste a este acontecimiento tan especial que cumple este año 64 ediciones. José Miguel, buenos días. Muy buenos días. ¿Es la primera vez o...? Pues así de manera oficial sí que es la primera vez. De chaval, como yo soy vecino de Meruelo y está relativamente cerca de aquí de Loredo, sí que había venido ya otra vez en donde había también la carrera de los carros, de tiro y tal, pero así como hoy es la primera vez, así que estoy tan de lleno en toda la jornada. Tras la ausencia del pasado año, por la dichosa pandemia y este año, bueno, pues que al final se ha dado el paso de organizarlo una vez más, es importante este tipo de actividades para poco a poco a ver si vamos llegando a la normalidad, ¿no? Sí, no cabe duda. Además, hay que decir que está muy bien organizado por parte de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Rema Montán, así como de todos los colaboradores que están en este evento. Y me ha sorprendido también gratamente pues la cantidad de gente que ha asistido y nos ha acompañado también el tiempo, que no ha llovido y por tanto ha sido una jornada grata. Un acontecimiento como este derbi de Loredo que coloca a Loredo en un lugar privilegiado dentro del mundo, ¿no? No cabe duda que el derbi de Loredo ya tiene marca propia y, como bien has dicho antes, el hecho de que estos años con la pandemia no se haya podido celebrar, pues era una lástima. El que se haya podido volver a celebrar, pues vuelve a poner a Loredo en el mapa de los derbis, que ya lo tiene muy consolidado y que este año hemos visto, como he dicho antes, ha acudido bastante gente y por lo tanto es grato ver la respuesta ciudadana a este tipo de eventos. Bueno, pues vamos finalizando este reportaje que les hemos ofrecido la jornada de hoy, aquí desde la playa de Loredo, esta 64 edición del derbi de Loredo que nacía en el año 1957. Nacíamos a la par, nacíamos a la par el derbi de Loredo y un servidor, por lo tanto no se nos olvida nunca. Estamos con el alma mater, yo creo que él es el que más empeño pone, el que más nervios tiene para que todas las cosas salgan bien, a pesar ya de la veteranía que tiene este hombre, pero al final pues el que organiza tiene que estar pendiente de todo, de atar todos los cabos. Él es Chiquis Arabia, además hoy ha sido un día importante porque su hijo ha ganado, bueno pues ya ha triunfado, ha ganado en dos pruebas de las tres celebradas y Chiquis Arabia está con nosotros. Chiquis, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues que al final que ha sido una prueba complicada debido a la marea y demás, pero que se ha sacado adelante, yo creo que la veteranía es importante para este tipo de eventos. La veteranía y la existencia de una organización por parte del Ayuntamiento de Riva Montaña al Mar impecable, es decir, es que no hay elogios suficientes para describir la actitud, la conducta, el comportamiento de toda la Junta Vecinal de Loredo y del Ayuntamiento de Riva Montaña al Mar. Hoy, último domingo del verano, era muy complicado porque teníamos que hacerla en esta hora para no, digamos, mezclar a los bañistas con los participantes y sin embargo además teníamos una marea que se nos ha complicado enormemente por la fuerza de las olas que han invadido la pista y hemos tenido en tres ocasiones que corregir la pista, que es una pista complicada y difícil. Es maravillosa en las rectas, pero a veces el ser man abierta, pues claro, esto no es Sanlúcar y aquí hay que trabajar muchísimo para obtener una pista con garantías. Un gran nivel el de este año con una participación de unos caballos de mucha altura. Realmente lo de este año ha sido algo impresionante, todavía no me creo el que tengamos la participación que hayamos tenido este año en cuanto a calidad. No han sido muchos caballos, pero en las tres carreras ha habido caballos de un nivel altísimo. Es decir, estamos hablando de que hay dos caballos que han venido hoy aquí, tres que están entre, posiblemente, los cinco o seis mejores caballos de España. Es decir, que esto es algo que parece increíble. Es más, ha comparecido hoy un caballo que se llama City Gent, que ha ganado el Gran Premio Gobierno Vasco, la carrera más importante que hay en el calendario Donostiarra y posiblemente la segunda más importante de España de La Milla, de 1600, y ha sido batido por otro caballo de otro valor enorme, que es Merisí, y bueno, hoy han estado aquí los mejores gentelmans y amazonas de España. El Campeonato de España lo encabeza Diego Sarabia, el segundo es César Alonso, y han estado aquí los dos. Manuel Revuelta es lo que fantástico, Álvaro Sainz, ha estado Cristina Pérez, ha estado, bueno, Cantabria en estos momentos está a unos niveles estratosféricos en el mundo del caballo de carreras, y tenemos la suerte de tener a unas cuadras, unos entrenadores y unos jockeys fantásticos. Pues aquí han estado hoy. Esto no es normal verlo en una playa, pero hoy se ha podido ver, y yo desde luego estoy todavía un poco en shock por esta situación de calidad extraordinaria que hay con estos caballos. Ganar a City Gen, después de haber ganado el Gobierno Vasco hace meses y medio, es que todavía no me lo creo, quiere decir que es algo de un mérito inconmensurable. Chiqui, ¿hay futuro, hay relevo para Diego o qué? El relevo ya está aquí. Ahora mismo, las dos mejores amazonas que hay en España tienen 20 y 21 años, y son de Cantabria, Julia Zambudio y Vicky Alonso. El mejor jockey español en Francia es Alfonso Gutiérrez. Lleva 80 carreras ganadas este año, es de Reynosa. El sucesor fijo de Diego Sarabia es César Alonso. Están los dos primero y segundo. Hoy era decisivo por el campeonato de España. Y está mal que lo diga, pero Diego ha alcanzado unos niveles de calidad importantes. Este año ganará el 14 por decimocuarta ocasión al campeonato de España, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Copa de las Naciones. Y César está a su nivel ahora mismo. César no es peor que Diego. ¿Es muy sacrificado estar en primer nivel como está, por ejemplo, Diego? Sí, es muy sacrificado porque tienes que tener un control del peso. Diego dedica todos los días dos horas y media a entrenar. Y aunque aquí no hay hipódromo, pues tiene que ir a Laredo. Él va mucho a Madrid y tiene los caballos en Madrid. Entonces tiene que montar allí. Se levanta a las 6 de la mañana, luego va a trabajar. Realmente es algo... Bueno, eso cuando tienes 20 años, bien. Él acaba de cumplir ahora 40. Y bueno, ha batido el récord de victorias histórico del duque de Alburquerque. Era su meta. Yo creo que ahora se relajará un poco. Pero vamos, es muy difícil, muy complicado, muy sacrificado. Y todos los yokis que montan, la gente se cree que es un deporte que no tiene mucho esfuerzo y es extraordinariamente esfuerzo. Son pequeñitos, pero son auténticos atletas con una musculatura impresionante. Deslizarse por esta playa con un caballo debajo de casi 500 kilos y llegar a 65 por hora y que el caballo gire a esa velocidad, hay que, aparte de que hay que estar un poco loco, hay que tener una técnica extraordinaria y una fuerza y sentido del equilibrio inusual. Esto, muchos yokis profesionales no se atreven a venir aquí. Bueno, pues están oyendo a Chiqui Sarabia, como les digo, el alma mater de este derbi de Loredo. Ya para finalizar, Chiqui, balance que podemos hacer de este derbi de Loredo 2021 tras la ausencia del 2020. Bueno, yo creo que ha sido un derbi atípico. Ha habido que montarlo de una manera distinta, de forma más apresurada. No lo hemos hecho en las mejores condiciones. Se ha salvado gracias a esta gente, a todos estos que veis aquí. Todos estos son unos monstruos, son una gente realmente extraordinaria. Estos llevan trabajando aquí desde las 7 de la mañana y ayer estuvieron trabajando y tal. El personal del Ayuntamiento de Riva Montagalmar es extraordinario. Extraordinario. Y la Junta Vecinal y el Ayuntamiento, yo no conozco ayuntamientos y juntas de la entrega y de la voluntad encomiable que tienen. Yo creo que hemos salvado y hemos recuperado la normalidad y creo que en los años sucesivos lo que nos espera es éxito y gloria porque hemos entrado a formar parte de la historia de las carreras de caballos en el mundo. Somos uno de los ocho centros de Europa reconocidos como de primerísimo nivel para las carreras de caballos en playa y en calidad damos sopas con onda a todos, incluso a Sanlúcar. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este amplio reportaje que les hemos ofrecido del Derby de Loredo 2021. Esperemos que hayan disfrutado ustedes. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigos. Arriba en la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve. Arriba en la ermita ya te contaré. La Junta Vecinal de Loredo y la Asociación de Comerciantes les invitan a disfrutar de su gastronomía. Ven a Loredo. El buen surf en las escuelas de Loredo. La Junta Vecinal de Loredo La Junta Vecinal de Loredo La Junta Vecinal de Loredo